Por un precio del tabaco. De manera virtual, hoy se concretará una nueva reunión entre productores e industriales, mediado por el Ministerio del Agro, para avanzar en la fijación de un precio para el tabaco misionero. Para disfrutar misiones. Expectativas en la provincia con este primer fin de semana extra largo por los feriados de Carnaval del lunes y el martes de la semana que viene. Hay demandas en Lodz y Cabañas y se espera un importante flujo de visitantes, tanto interno como de otras provincias. Para aumentar volumen. En el soberano del Ministerio del Agro, entregó un grupo de productores apícolas nucleados en la cooperativa, Los Silvestres, recursos para aumentar la producción. Golpe al narcotráfico. En un operativo encabezado por la policía de misiones, se decomisaron ayer, en Puerto Piraí, aproximadamente 3.500 kilos de marihuana que estaban ocultos en una gomería. En el lugar fueron detenidos 3 hombres, se estima que el monto del incautado rondaría los 520 millones de pesos.